Al fin se ha revelado el nuevo Masterpiece de la línea Transformers Masterpiece Movie Y pues si, ese Starscream ya muchos sabíamos O más bien, lo intuíamos Pues no se ve mal Esto va a ser una especie tipo análisis como lo que hicimos en Studio Series de la Toy Fair Y pues están viendo imágenes de lo que es, bueno, la verdad las encuentro en Facebook Y pues es de un video promocional de la figura del producto Y pues estoy bastante impresionado Quisiera mostrarles el video entero Pero por cuestión de derechos no quiero problemas Entonces pues tenemos estas imágenes En el video es un tipo de presentación O más bien es una presentación en estilos Top Motion Y wow, que será impresionante Pues en el video promocional vemos lo que van a ir venciendo algunas especificaciones De la figura que más en un momento pues vamos a estar viendo Debo de ser totalmente sincero Esta figura junto con Optimus y Bumblebee Es de las que más me han gustado de la línea Movie Masterpiece Y pues esperemos que no vaya a tener problemas de control de calidad Y pues bueno, para analizar un poco más Estamos viendo que se las ingenia Pues para tener las ya pues clásicas turbinas de Starscream En su espalda Eso es algo muy muy bueno Que wow, realmente es que va muy bien El esculpido de la cara Es wow, no mames Está bastante chingón Parece como que los ojos brillan O más bien están encendidos Yo creo que no Más bien va a ser un rojo muy muy vivo El que tenga en sus ojos Y se va a ver muy chingón Esta es vía Instagram Oficial de pues Transformers Tipo render Studio Series Más bien es un render Pero pues tipo presentación Studio Series Pero del Masterpiece Starscream Y wow, se ve muy bien Me están dando muchas ganas de comprarlo Pero hasta ver un poco más del producto Aquí tenemos más imágenes del render Y pues una diferencia O pues algo que sí se ve bastante diferente De unos renders con otros Es el avión Más que nada en los toques de manchas Como que el deco se ve bastante azul Donde ya en otros renders Se ve un poco más claro Como en este Bueno aquí todavía se ve un poco muy azul Igual el tono del Del avión Le da un poco A un tono más crema En lugar de gris No está mal No, no está mal No, no me molesta Pero Como que si tú lo ves de lejitos Te puedes guiar Como que es algo de Revenge of the Fallen O tiene ese esquema Pero pues no Es el de 2007 Pues se ven las articulaciones Que van a tener Y wow Creo que cada uno de sus dedos Va a estar Pues articulado Y eso se va a ver Muy pero muy 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 mamón El detalle que podemos ver es exquisito Se ve muy chingón Me gusta, me gusta También pues aquí tenemos con su ya clásica sierra No recuerdo bien si la usa en 2007 Según yo la usa hasta Revenge of the Fallen Pero bueno Es un agregado Y pues no sé Creo que la Se van a poder Pues Poner sobre las manos Obviamente la mano Se la va a tener que dar Una especie de transformación Por lo que podemos ver en la imagen Se ve muy bien Tenemos ya su también clásica Diagonal Ballesta Diagonal Lanzamisiles Que también Se ve muy muy chingona Y wow Te seré sincero Me gusta un poquito más el deco que maneja la de Studio Series Pero pues esta Se va a ver que O más bien se ve que va a estar Totalmente llena de detalle Si se ve bastante bien Y aquí tenemos más imágenes del clip o video promocional Otra imagen pues de su espalda Una pose aquí se supone que La articulación va a ser Exquisita en el molde En verdad Y pues Wow Bastante bien Y pues Por el momento Esto sería todo En cuanto a análisis O Si Análisis No es review Porque pues No cuentas Si no tienes la figura Pero análisis del siguiente Movie Masterpiece Starscream Y wow Tengo que empezar a comprar Masterpiece Neta Alan ya se Ya se compró Ironhide Tengo que iniciar con un play Bueno Nos vemos en el siguiente video amigos Bye